Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde te traemos los mejores consejos y estrategias para hacer crecer tu granja desde la comodidad de tu hogar. Si alguna vez te has preguntado cómo criar gallinas criollas grandes en casa y quieres empezar desde cero, este vídeo es para ti. No importa si eres un principiante o si ya tienes algo de experiencia, hoy te voy a compartir 5 consejos esenciales que te ayudarán a criar gallinas criollas saludables y robustas, maximizando su tamaño y productividad. Antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir aprendiendo sobre avicultura desde casa, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido útil y práctico para ti. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Elige las mejores razas de gallinas criollas para criar en casa el primer paso para criar gallinas criollas grandes en casa es seleccionar la raza adecuada. Este consejo se enfoca en cómo elegir las mejores razas de gallinas criollas que te permitirán obtener aves saludables y de buen tamaño, asegurando un comienzo sólido para tu proyecto. ¿Qué son las gallinas criollas? Antes de entrar en la selección de razas, es importante entender qué son exactamente las gallinas criollas. Las gallinas criollas son aquellas que han sido criadas en libertad o semilibertad y que con el tiempo se han adaptado a las condiciones locales de cada región. Son conocidas por su resistencia, su capacidad para alimentarse de manera eficiente y por producir carne y huevos de alta calidad. A menudo, estas gallinas son el resultado de cruces entre diferentes razas y han desarrollado características únicas que las hacen ideales para la crianza en casa. Características a considerar al seleccionar una raza para criar gallinas criollas grandes. Necesitas enfocarte en ciertas características clave al seleccionar la raza. Tamaño y peso corporal. Una de las principales características a considerar es el tamaño y el peso que alcanzará la gallina en su madurez. Las razas que tienen un buen desarrollo corporal suelen ser más aptas para la producción de carne y también pueden ser buenas ponedoras. Resistencia a enfermedades. Dado que criarás a tus gallinas en casa, es importante elegir razas que sean resistentes a enfermedades comunes. Esto no solo reducirá los costos en medicamentos, sino que también aumentará las tasas de supervivencia. Adaptabilidad al clima local. Las gallinas criollas se han adaptado a una variedad de condiciones climáticas, pero es esencial elegir una raza que esté bien adaptada a las condiciones específicas de tu área. Algunas razas son más resistentes al calor, mientras que otras manejan mejor el frío. Producción de huevos y carne. Si tu objetivo es obtener gallinas que no solo sean grandes, sino también productivas, busca razas que ofrezcan un buen equilibrio entre la producción de huevos y la carne de calidad. Ejemplos de razas criollas recomendadas aquí, te presento algunas de las razas de gallinas criollas más recomendadas para criar en casa. Basadas en su tamaño y productividad. Gallina criolla mexicana. Esta raza es conocida por su tamaño robusto y su capacidad para adaptarse a diferentes. Climas. Es una excelente productora de carne y también pone huevos de tamaño mediano a grande. Gallina araucana. Originaria de Sudamérica, esta raza no solo es famosa por sus huevos de color azul, sino que también es una gallina de buen tamaño, resistente y productiva. Gallina de guinea, aunque no es una gallina criolla en el sentido tradicional. La gallina de guinea es otra opción interesante. Es conocida por su carne sabrosa y su capacidad para crecer bien en libertad. Gallina mapuche. Esta es una raza originaria de Chile que ha sido criada en condiciones de semilibertad. Es resistente, de buen tamaño y pone huevos grandes. Cómo adquirir las razas correctas una vez que hayas decidido qué raza es la mejor para ti, es importante adquirir tus gallinas de una fuente confiable. Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacerlo. Compras locales. Si es posible, adquiere tus gallinas de criadores locales. Esto asegura que las aves ya estén adaptadas al clima y las condiciones locales. Además, los criadores locales a menudo pueden ofrecerte consejos útiles sobre cómo cuidar mejor a tu raza específica. Inversión en genética de calidad. No escatimes en la calidad genética de tus aves. Aunque puede ser tentador comprar pollitos baratos, invertir en gallinas de buena calidad genética te asegurará mejores resultados a largo plazo, tanto en tamaño como en productividad. Verificación de salud. Siempre verifica la salud de las aves antes de comprarlas. Observa si tienen un plumaje limpio, ojos brillantes y si son activas y alertas. Evita adquirir aves que muestren signos de debilidad o enfermedad. Impacto de la selección de razas en el éxito de tu proyecto. La selección de la raza correcta es fundamental para el éxito de tu proyecto. Elegir gallinas criollas que se adapten bien a tu entorno y que tengan un buen potencial de crecimiento asegurará que puedas criar aves grandes y saludables desde el principio. Además, te permitirá maximizar la producción de carne y huevos, haciendo que tu proyecto sea rentable y sostenible a largo plazo. Prepara un entorno ideal para tus gallinas criollas en casa. El segundo paso crucial para criar gallinas criollas grandes en casa es preparar un entorno adecuado. Este consejo se enfoca en cómo crear el ambiente perfecto para que tus gallinas puedan crecer sanas, fuertes y alcanzar su máximo potencial. Importancia del espacio y el diseño del gallinero el entorno en el que crías a tus gallinas tiene un impacto directo en su salud, crecimiento y productividad. Un gallinero bien diseñado y un espacio adecuado son fundamentales para asegurar que tus gallinas se desarrollen plenamente. Tamaño del gallinero. El tamaño del gallinero debe ser suficiente para alojar cómodamente a todas tus gallinas. Como regla general, se recomienda un mínimo de 1.5 a 2 metros cuadrados por gallina en el interior del gallinero. Esto les da suficiente espacio para moverse sin sentirse estresadas ni hacinadas. Espacio de pastoreo. Además del espacio dentro del gallinero, tus gallinas necesitan un área exterior donde puedan pastorear, estirar sus alas y buscar su propio alimento. Un espacio de pastoreo adecuado no solo mejora su bienestar, sino que también contribuye a su crecimiento, ya que pueden complementar su dieta con insectos, hierbas y otros alimentos naturales. Ventilación adecuada. Un buen flujo de aire es esencial para mantener un ambiente saludable dentro del gallinero. La ventilación adecuada ayuda a reducir la humedad y a evitar la acumulación de amoníaco, que puede causar problemas respiratorios. Enrique instaló rejillas de ventilación y ventanas estratégicamente ubicadas para asegurar que el aire fresco siempre esté circulando. Luz natural y artificial. La luz es crucial para el bienestar de las gallinas y para la producción de huevos. Durante el día, asegúrate de que el gallinero tenga acceso a la luz natural. Además, en los meses más oscuros, considera instalar luces artificiales que proporcionen entre 14 y 16 horas de luz al día, lo que ayuda a mantener la producción de huevos. Materiales y seguridad del gallinero. El material y la construcción del gallinero también juegan un papel importante en la crianza de gallinas criollas grandes y saludables. Materiales de construcción. Utiliza materiales duraderos y fáciles de limpiar para construir tu gallinero. La madera tratada, el metal galvanizado y el plástico resistente son opciones populares que pueden soportar el desgaste del tiempo y las condiciones climáticas. Cama adecuada. La cama en el gallinero debe ser suave, absorbente y fácil de cambiar. Virutas de madera, paja o cáscaras de arroz son excelentes opciones para mantener a tus gallinas cómodas y para absorber la humedad, lo que ayuda a mantener un ambiente seco y saludable. Seguridad contra depredadores. Asegúrate de que el gallinero esté bien protegido contra depredadores como zorros, comadrejas, ratas y aves rapaces. Utiliza mallas de alambre resistente y asegúrate de que las puertas y ventanas se cierren herméticamente para evitar que los depredadores entren al gallinero. Protección contra el clima. Enrique también se aseguró de que su gallinero estuviera bien aislado para proteger a sus gallinas tanto del frío extremo en invierno como del calor en verano. Esto incluyó el uso de materiales aislantes y la instalación de ventiladores o calentadores según fuera necesario. Impacto del entorno en el crecimiento y la salud de las gallinas crear un entorno ideal para tus gallinas criollas es esencial para su crecimiento y salud. Un espacio adecuado, bien ventilado, seguro y bien iluminado permitirá que tus gallinas se desarrollen plenamente, alcanzando su tamaño máximo y manteniéndose saludables. Además, un entorno bien diseñado reduce el estrés y mejora la productividad, lo que a su vez contribuye al éxito general de tu proyecto de crianza en casa. Proporciona una dieta equilibrada y adecuada para el crecimiento de gallinas, grandes la alimentación, es uno de los factores más críticos cuando se trata de criar gallinas criollas grandes y saludables. Este consejo se enfoca en cómo proporcionar una dieta equilibrada y adecuada que apoye el crecimiento óptimo de tus gallinas y maximice su tamaño. Importancia de una nutrición adecuada a una buena nutrición es fundamental para el desarrollo de gallinas grandes. La dieta de tus gallinas debe estar cuidadosamente equilibrada para proporcionar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento, la producción de huevos y la salud general. Proteínas. Las proteínas son esenciales para el crecimiento muscular y el desarrollo general. Asegúrate de que la dieta de tus gallinas contenga entre un 16% y un 20% de proteínas, dependiendo de su edad y estado de producción. Las fuentes de proteínas pueden incluir harina de soya, pescado, insectos y productos lácteos, carbohidratos y grasas. Los carbohidratos proporcionan la energía que las gallinas necesitan para crecer y mantenerse activas. El maíz, el trigo y la avena son excelentes fuentes de carbohidratos. Las grasas, por otro lado, ayudan en la absorción de vitaminas y en el mantenimiento de la salud general. El aceite de pescado y los granos integrales pueden proporcionar las grasas necesarias. Vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales juegan un papel crucial en el crecimiento, la producción de huevos y la salud general de las gallinas. Asegúrate de que tu alimentación incluya vitaminas A, D3, E y K, así como minerales como calcio, fósforo y magnesio. El calcio, en particular, es crucial para la formación de cáscaras de huevo fuertes. Estrategias para alimentar a tus gallinas aquí, hay algunas estrategias que puedes implementar para asegurarte de que tus gallinas reciban la mejor nutrición posible. Alimentación en fases. Enrique ajustó la dieta de sus gallinas en diferentes etapas de su vida. Las pollitas jóvenes necesitan más proteínas para crecer, mientras que las gallinas ponedoras requieren un equilibrio entre proteínas y calcio para mantener la producción de huevos. Suplementos y aditivos. Enrique utilizó suplementos para mejorar la dieta de sus gallinas. Esto incluía calcio adicional en forma de conchas de ostras trituradas, así como vitaminas y minerales para asegurar que todas las necesidades nutricionales estuvieran cubiertas. Acceso a pasto fresco. Permitir que tus gallinas tengan acceso a pasto fresco no sólo les proporciona una fuente adicional de nutrientes, sino que también las mantiene activas y saludables. El pastoreo ayuda a las gallinas a obtener una variedad de alimentos naturales como insectos y semillas, que complementan su dieta principal. Agua fresca y limpia. No podemos hablar de alimentación sin mencionar el agua. Tus gallinas necesitan acceso constante a agua limpia y fresca. El agua es crucial para la digestión y la absorción de nutrientes, así como para la producción de huevos. Impacto de la alimentación en el crecimiento de gallinas, grande es una dieta equilibrada y adecuada, es la base para criar gallinas criollas grandes y saludables. Al proporcionar una nutrición adecuada, puedes maximizar el crecimiento de tus gallinas, mejorar su salud general y asegurar que alcancen su tamaño máximo. Además, una buena alimentación mejora la calidad de los huevos, lo que aumenta el valor de tus productos en el mercado. Consejo 4. Implementa un programa de manejo y cuidado de la salud. El manejo y cuidado de la salud de tus gallinas es crucial para asegurar su crecimiento óptimo y prevenir enfermedades. Este consejo se enfoca en cómo implementar un programa de manejo de salud que te ayudará a mantener a tus gallinas criollas fuertes y productivas. Prevención de enfermedades LA. Prevención es la mejor estrategia cuando se trata de la salud de tus gallinas. Aquí hay algunas prácticas clave que Enrique implementó en su granja para mantener a sus aves saludables. Vacunación. Asegúrate de vacunar a tus gallinas contra las enfermedades comunes como Marek, Newcastle y bronquitis infecciosa. La vacunación es una medida preventiva esencial que puede proteger a tu rebaño de brotes graves. Control de parásitos. Los parásitos, tanto internos como externos, pueden debilitar a tus gallinas y reducir su capacidad para crecer y poner huevos. Implementa un programa regular de desparasitación y revisa constantemente a tus aves para detectar signos de infestación. Bioseguridad. Mantén estrictas medidas de bioseguridad para evitar la introducción de enfermedades en tu granja. Esto incluye limitar el acceso de personas externas al gallinero, desinfectar regularmente las instalaciones y evitar el contacto con aves silvestres. Monitoreo y cuidado diario, monitoreo constante y un cuidado adecuado son fundamentales para detectar problemas de salud a tiempo y asegurarte de que tus gallinas están creciendo bien. Revisiones diarias. Enrique revisa a sus gallinas diariamente, observando su comportamiento, apetito y aspecto general. Esto le permite identificar rápidamente cualquier signo de enfermedad o estrés. Manejo del estrés. El estrés puede debilitar el sistema inmunológico de las gallinas y afectar su crecimiento. Mantén un ambiente tranquilo. Evita cambios bruscos en la dieta o el entorno y asegúrate de que tus gallinas tengan suficiente espacio para moverse y socializar. Acceso a un veterinario. Tener acceso a un veterinario especializado en aves es crucial. Si alguna gallina muestra signos de enfermedad que no puedes manejar, consulta a un veterinario para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. Impacto del manejo de la salud en el crecimiento de las gallinas. Un programa de manejo y cuidado de la salud bien implementado asegura que tus gallinas criollas crezcan fuertes, sanas y productivas. Al prevenir enfermedades, monitorear su bienestar y manejar el estrés, puedes maximizar su crecimiento y asegurar que tu rebaño se mantenga en las mejores condiciones posibles, lo que contribuye directamente al éxito de tu proyecto de crianza en casa. Consejo 5. Planifica la reproducción y selección de las mejores gallinas finalmente. Para criar gallinas criollas grandes en casa, es esencial tener un plan de reproducción y selección adecuado. Este consejo se enfoca en cómo planificar la reproducción y seleccionar las mejores aves para asegurar un rebaño saludable y de gran tamaño. Selección de reproductores La selección de los reproductores es uno de los pasos más importantes en la crianza de gallinas criollas grandes. Aquí hay algunas estrategias que Enrique utilizó para seleccionar los mejores reproductores. Criterios de selección. Enrique seleccionó sus gallos y gallinas reproductoras basándose en su tamaño, salud, producción de huevos y temperamento. Las aves que mostraban un crecimiento rápido, una buena conformación corporal y resistencia a enfermedades eran seleccionadas para reproducirse. Diversidad genética. Para evitar la consanguinidad y sus efectos negativos, Enrique se aseguró de mantener una diversidad genética adecuada en su rebaño. Esto incluyó la introducción de nuevas líneas de sangre cada cierto tiempo, lo que ayudó a mantener la vitalidad y la salud general del rebaño. Planificación del ciclo de reproducción. Planificar el ciclo de reproducción es crucial para maximizar la producción y el crecimiento de tu rebaño. Temporada de reproducción. Enrique planificó la reproducción durante las estaciones en las que las condiciones climáticas eran más favorables. Esto permitió que los pollitos nacieran en un entorno más cómodo y con acceso a recursos naturales abundantes. Monitoreó de la fertilidad. Enrique monitoreó la fertilidad de sus gallinas y gallos para asegurar que el porcentaje de huevos fértiles fuera alto. Esto se logró manteniendo a las aves en condiciones óptimas de salud y manejando adecuadamente las relaciones entre gallos y gallinas. Incubación. Enrique utilizó tanto gallinas como incubadoras para eclosionar los huevos. La incubación natural fue útil para mantener un equilibrio natural, mientras que la incubación artificial permitió un mayor control sobre el proceso y un aumento en la tasa de éxito de eclosión. Manejo de los pollitos. El manejo adecuado de los pollitos es crucial para asegurar que crezcan fuertes y saludables. Condiciones de cría. Enrique proporcionó un entorno cálido y seguro para los pollitos durante sus primeras semanas de vida. Esto incluyó el uso de lámparas de calor, alimento especial para pollitos y un espacio limpio y libre de estrés. Alimentación para el crecimiento. Los pollitos recibieron una dieta rica en proteínas y vitaminas para asegurar un crecimiento rápido y saludable. Enrique también les proporcionó acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Impacto de la reproducción y selección en la crianza de gallinas, grande es una planificación adecuada de la reproducción y la selección de las mejores aves, es fundamental para criar gallinas criollas grandes y saludables. Al elegir los reproductores correctos, mantener la diversidad genética y manejar adecuadamente el proceso de incubación y cría, puedes asegurar que tu rebaño sea productivo y rentable a largo plazo. Una vez que hayas logrado criar gallinas criollas grandes y saludables, es crucial saber cómo comercializar y vender tus productos de manera efectiva para asegurar la rentabilidad de tu proyecto. Este consejo se enfoca en cómo diseñar una estrategia de comercialización que te permita maximizar tus ganancias al vender gallinas criollas, huevos y otros productos derivados. Conoce tu mercado objetivo. El primer paso para comercializar efectivamente tus productos es conocer a tu mercado objetivo. Entender quiénes son tus clientes potenciales y que buscan es esencial para diseñar una estrategia de ventas efectiva. Identifica a tus clientes. Dependiendo de tu ubicación y el tipo de productos que ofrezcas, tus clientes podrían ser desde consumidores locales que buscan productos frescos y orgánicos, hasta restaurantes, tiendas especializadas en alimentos orgánicos. O incluso otros granjeros interesados en mejorar su rebaño. Estudia la demanda. Investiga la demanda en tu área para determinar. ¿Qué productos son más solicitados? Por ejemplo, los huevos de gallina criolla suelen ser muy valorados por su sabor y calidad, mientras que la carne de estas aves puede atraer a un segmento de consumidores que buscan opciones más saludables y naturales. Segmentación del mercado. Enrique segmentó su mercado en base a las preferencias y necesidades de sus clientes. Por ejemplo, creó diferentes paquetes de productos, como una caja mixta de huevos frescos y carne, o una selección de gallinas ponedoras y gallos reproductores, lo que le permitió captar a diferentes tipos. De compradores. Estrategias de precios y posicionamiento. Determinar el precio adecuado para tus productos es clave para asegurar la rentabilidad. El precio debe reflejar la calidad de tus productos y los costos de producción, pero también debe ser competitivo en el mercado. Cálculo de costos y márgenes de ganancia. Enrique calculó cuidadosamente todos sus costos de producción, incluyendo la alimentación, el mantenimiento, la mano de obra y otros gastos, para asegurarse de que el precio de venta cubriera estos costos y le dejara un margen de ganancia adecuado. Estrategias de precios. Enrique utilizó diferentes estrategias de precios, como el precio premium para productos orgánicos o enriquecidos, y descuentos por volumen para ventas al por mayor. Esta flexibilidad en la fijación de precios le permitió atraer tanto a consumidores individuales como a grandes compradores. Posicionamiento en el mercado. Enrique posicionó sus productos como de alta calidad, frescos y producidos de manera sostenible. Esto le permitió justificar precios más altos y atraer a un público que valora la calidad y está dispuesto a pagar más por ella. Canales de venta. Elegir los canales de venta adecuados es crucial para llegar a tu mercado objetivo y maximizar las ventas. Venta directa. Enrique comenzó vendiendo directamente a los consumidores en mercados locales, ferias agrícolas y a través de su red personal. La venta directa le permitió establecer relaciones con sus clientes y recibir retroalimentación inmediata sobre sus productos. Venta en línea. Enrique expandió su negocio al crear una tienda en línea donde los clientes podían hacer pedidos directamente desde su sitio web. La venta en línea le permitió llegar a un mercado más amplio y aumentar sus ventas, especialmente durante épocas en que los mercados físicos estaban menos accesibles. Distribución a tiendas y restaurantes. Enrique también estableció acuerdos con tiendas locales y restaurantes que valoraban la calidad de sus productos. Estos acuerdos le proporcionaron un flujo constante de ingresos y le ayudaron a establecer una presencia más fuerte en el mercado local. Promoción y marketing. La promoción efectiva es clave para atraer a nuevos clientes y mantener a los actuales interesados en tus productos. Redes sociales. Enrique utilizó las redes sociales para promover su granja y sus productos. Publicaba regularmente fotos y vídeos de sus gallinas criollas, compartía recetas y consejos sobre cómo cocinar sus productos y destacaba las prácticas sostenibles que utilizaba en su granja. Eventos y degustaciones. Enrique organizó eventos y degustaciones en mercados locales y ferias agrícolas. Estas actividades no sólo le ayudaron a promover sus productos, sino que también le permitieron interactuar directamente con los consumidores y construir una base de clientes leales.